Y para finalizar esta entrega de premios vamos a dar ahora un galardón muy especial. Como siempre hace el suplemento, el último premio de la noche es para un proyecto solidario. En este caso se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro que busca apoyar y dar visibilidad a aquellos proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas más desfavorecidas, que estén comprometidos con el medioambiente o que refuercen la defensa de los animales. Los actores Dani Rovira y Clara Lago son la cara más visible de la Fundación. El Premio Nacional El Suplemento 2021 en la categoría Solidaridad es para la Fundación Ocho Tumbao. Recoge el galardón Daniel Solano González, gerente y patrono. Gracias. 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 las llamas, nada nos puede tocar. Ponme tu tumba que no es el final, tu rastro no se puede borrar. Los días están contados, no hay más que temer. Tan solo seremos libres cuando no haya más que perder. Buenas noches a todos. Sin duda, un honor ser los últimos en recibir el premio, después del elenco que acabo de pasar por aquí. Enhorabuena a todos los galardonados de esta noche y muchas gracias al equipo del Suplemente por pensar en nosotros para recibir este premio. Muchas gracias en nombre de Clara y de Dani, mis compañeros patronos en la Fundación. Y me gustaría dedicar este premio a todos nuestros colaboradores en la Fundación, que son afortunadamente muchos, a todos nuestros socios, a todos nuestros donantes, que afortunadamente y gracias a ellos podemos llevar a cabo todos los proyectos, que afortunadamente en los cinco años que llevamos son bastantes, y gracias a ellos podemos ir llevándolos a cabo. Quería también dedicar este premio a Silvia, a mi mujer, porque cuando le comentamos la idea que teníamos tres amigos, una idea muy loca, de crear una fundación que, aprovechando la visibilidad que ellos tenían, intentar recaudar fondos y dar visibilidad a otras asociaciones que tenían bastantes más dificultades para recaudar fondos. Y entonces, en ese momento, ella estaba trabajando en Málaga, vivíamos allí, estaba embarazada de nuestro segundo peque, de Enzo, y el mayor Iker tenía dos años y cuando le contamos esta idea loca, pues demostró su apoyo y su amor incondicional. Y bueno, nos mudamos, nos trasladamos a Madrid hace ya cinco años y no teníamos ni siquiera un documento ni nada que diera lugar a que esto iba a funcionar y que podiéramos llevar a cabo esta aventura, que donde, claro, sin duda ella es la auténtica heroína, aunque no sea una cara visible, pues de toda esta aventura. Y quería decir también que, como comentaba Antonio al principio y se ha comentado tantas veces hoy, nos ha tocado una situación difícil que vivir, donde, bueno, no solo la pandemia, sino ese mal rollo constante, esa crispación continua, tanto en medios, en las redes sociales y demás. Y bueno, muchas veces pensamos que estamos rodeados de oscuridad y que no olvidemos que siempre la luz, siempre la luz va a ganar a la oscuridad, por mucha oscuridad que haya, siempre la luz. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, intentemos ser luz, seamos luz. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.